¡Estoy jugando a primer video amigos! Hoy no se va a hacer un reto, hoy se va a hacer una batalla Porque vamos a grabar ¿Quién me conoce más? Se que este video puede terminar mal, puede haber una batalla Una de esas personas puede Puede morir, pero no No queremos que pase eso Los peces son amigos, no comida Y para este video estoy acompañado de dos invitadas especiales que traje al canal Y es... ¡Malena! ¡Hola! ¿Estás lista? ¿Estás lista para ver? Lista. ¿Quién me conoce más? ¿Quieres que vas a ganar? Obvio Ya empieza a haber rivalidad en este reto Y por este lado tenemos a... A mi hermana Tenemos a mi hermana en este lado Ya siento tensión Ya siento sangre No, yo no Dice que te va a pegar Dice que... Esto está muy sencillo, porque yo le voy a hacer una serie de preguntas Y tú, y tú, tienen que contestarlas bien Y no respondas bien la pregunta Va a tener un castigo Y el castigo va a ser que va a recibir un pastelazo Por cada error de preguntas Son preguntas que ustedes tienen que saber en serio O sea, son preguntas de mi Tanto tú eres mi novia, tanto tú eres mi hermana O sea, tú me has visto desde el nacimiento Incluso durante casi 5 años O sea que... La que no adivine La quito de mi vida Adiós, va Adiós Porque esa maquillera Yo solo voy a disfrutar de esto porque sabe muy rico Yo también les he dicho que saquen sus celulares Que saquen sus celulares porque ahí van a apuntar las respuestas Porque después de que pongan su respuesta No van a poder eliminarla, eh Se queda esa respuesta fija Y es que van a perder En serio, o sea Por más que la conozcan y me conozcan no van a perder No, yo sé que yo no voy a perder Pero bueno, ya No voy a decir nada más Y vamos a empezar ya Vamos a convencer a quien me conoce a más Y vamos con la primera pregunta Y dice así Ahora sí viene lo chido ¿Qué día es mi cumpleaños? 5 4 3 2 3 1 ¿Ya tienes la respuesta? Ya ¿Tienes la respuesta? Ya Ok, comenzamos con Vale El 13 de noviembre de 1999 No Ok Si Está mal Vamos con Nancy Vamos con Nancy 13 de noviembre de 1999 Se ha cerrado Tienen la misma respuesta Pero no sé por qué O sea ¿La pensaste tanto? Ay, me puso un 5 No sé qué Ay, me puso un 5 No, no, no Ay Ah, bueno Me puso un 5 Bueno, bueno Primera pregunta, amigos Correcta Vamos con la segunda Y dice así O sea, siento que estamos jugando con FET Mucha suerte a todos ustedes Pongan atención, confetes Pregunta número 1 Confete en México ¿Eh? Amorate Ok, ok Concentración al máximo ¿Cuál es mi color favorito? 5 4 1 3 2 1 Tiempo Y ahora comenzamos con Nancy El azul Azul ¿Cuál es mi color favorito, Vale? Eh, vale ¿Es un color? ¿Es un color? O sea, es triste saber esta, la neta O sea, para mí es una decepción No, porque una vez te pregunte ¿Cuál es el color? ¿Me permites? No, no, no No, porque a mí me gusta el verde Y no ¿Y eso qué? Es un color que me gusta el verde No No A mí me lo dijo Ya, esa es la respuesta Y la respuesta es Azul Aqua Y lo saben 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 Tú lo sabes muy bien O sea, si no conocen ese color Se lo voy a poner en la pantalla Ese color Ese color me gusta a mí O sea, que pues Con todo el respeto Con todo No nos vean de cosas Perdiste La 2 perdieron La 2 perdiste Pero yo puse verde No, no, no Es bien No, aguanta Espera Espera Si lo juntamos Le toca a él ¿Por qué? Es que es azul Da su color verde El nombre es azul Aqua Es que no me gusta hacer grosero con la gente Tampoco me gusta hacer grosero con la gente Nancy A ver No, no, no Hay una parte Sabe muy rico Ok A ella le embarraste en el cachillo Pero se movió Fue sin querer Vamos a empezar con la tercera pregunta ¿Cuándo inicié mi canal de YouTube? 5 4 3 2 1 0 Tiempo No escriban No escriban Ok Vamos a empezar con Vale ¿Cuál es tu respuesta Vale? El 19 de febrero No voy a decir nada Si yo recuerdo que iniciaste tu canal días después de andar conmigo Pues sí días pero pues no sé si latinas al día Días después Pero vamos con Nancy ¿Qué tienes tú? El número 25 de febrero Ok La respuesta la voy a decir Y Nancy tiene la razón 25 de febrero Eres una mala novia ¿27 de febrero? Así que ella Se puso a investigar Se puso a investigar No hay pasquera No hay pasquera No hay pasquera Yo antes de grabar esto le quise Tengo hasta la búsqueda de tu canal ahí pero no encontré O sea el leche llegó al día Pero nos quiere voltear esto Pero le tenemos que dar un pastelazo Así como se veía nada Si ¡Everencia! ¡Everencia! Es que sentí esto Me sentí así Nos volvemos con la tercera pregunta Así que el marcador va 2 a 1 Va ganando Nancy Va ganando mi hermana Así que Me estoy diciendo que soy un lado Vale Como si no quieres terminar Echala Echala Vamos con la cuarta pregunta Y dice así ¿Cuál es mi deporte favorito? 5 4 3 2 1 1 1 0 Ay malu no te quiero ayudar contándote Vamos A empezar Con Nancy Fútbol ¿No? Fútbol Fútbol Vamos a ver que puso Que puso Vale Fútbol Pero yo se que no estoy diciendo Pues si no No Pues si de chiquita no va a ir jugando Y la respuesta es El Fútbol Tienes razón eh Pero tu porque decías que no Porque me dijiste que te gustaba el fútbol americano No es de que me guste Pero dije favorito Mi equipo Osea mi deporte favorito Tu tienes su pregunta buena Así que el marcador va 3 a 2 Todavía tienes que remontarla Osea Nada si te va ganando Tienes que remontarla ya Es como para que se ilusione tantito Oh Oh Mira yo he vivido 19 años Ah Oh Cree que 5 años Me va a ganar Ah Ya te conozco mas Se lo que te gusta Lo que no te Se ve Te sigo ganando Nancy Bueno vamos con una quinta pregunta amigos Y dice así ¿Como se llama mi primer video? 5 No no 4 Cuenta en tu mente 3 2 1 Tiempo Tiempo Cero Ok empezamos anteriormente con Nancy Vamos con madre Penales eléctricos Penales eléctricos Dice vale que penales eléctricos Pues esperemos la respuesta de Nancy ¿Cuál es tu respuesta? Igual penales eléctricos Ok penales eléctricos Déjame investigar rápido mis videos Que no me acuerdo Ok 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 Investigando mis videos Ok Y dice así Penales eléctricos Tuvieron la razón Se salvaron en la quinta pregunta Yo quería darles un pastelazo en su cara Y si no han visto ese video de penales eléctricos Se lo recomiendo Se lo dejo acá Y chequenlo Porque esta muy bueno Un melisma Vamos con la sexta pregunta El marcador va a 3 a 2 Y la sexta pregunta dice así ¿Cuántos tatuajes tengo? 5 4 3 2 1 Tiempo Ya nos quedan Y vamos con Nancy 5 5 5 tatuajes ¿Cuántos tatuajes tengo? 5 5 Ok 1 es todos los nombres de Tim 2 es una cruz que tengo aquí 3 es el que tengo aquí 4 es el que tengo aquí Porque es una frase junta Es una frase junta Son 5 ¿no? Si son 5 Y el de la mano dedo Y 5 es el que tengo en el dedo Es que yo conté estos dos y este no No, porque ese vale 1 es una frase A mi se me hubiera olvidado el del diamante El diamante Pero en si le atinaron Osea Le atinaron Osea no se como encontrar uno de mas o no se Pero dieron consigo los dos Y vamos a hacer una rocecita amigos Y dice así ¿Cuál es mi comida favorita? 5 4 3 2 1 Tiempo Nadie me escriba Altos celulares Altos celulares ¿Cuál es mi comida favorita? Y vamos con la respuesta de Nancy Vamos con la respuesta de Nancy Huevo con frijoles Huevo con frijoles Huevo con frijoles Ustedes pueden decir que si lo como Decirlo como Yo puse mi favorita Así que no voy a decir todavía nada ¿Vale? ¿Cómo hiciste? Enchiladas verdes Si 5 segundos Es que no me das tiempo ¿Tienes 5 segundos? 5 segundos ¿Cómo que di tiempo? ¿Cómo que di tiempo? Bueno amigos Mi comida favorita son las enchiladas verdes Osea mi comida favorita Y lo que a mi me gusta comer también es Los huevos con frijoles Es una comida típica Osea que Yo pedí la favorita La mía La mía Pastelazo Pastelazo Nancy Tala Les vamos empatados con 5 preguntas Y vamos con la siguiente pregunta Que es la número 8 Y la pregunta número 8 dice así Prepárense ¿Cuál es el país al que me gustaría viajar? 5 4 3 2 1, 0, tiempo, nadie escriba Es un país donde a mi me gustaría viajar Y no sé si se lo sepan, pero o sea Vamos con la respuesta de Nancy ¿Cuál es tu respuesta? España o Colombia Ok, tiene opciones Vamos con la respuesta de Valeria Colombia Colombia, Colombia es el país donde me gustaría viajar No sé por qué lo pensaron tanto Pero es que Colombia siempre me ha gustado en la vida Colombia, ¿para qué pasó, parcero? Vamos con la pregunta número 9 Y esto dice así ¿Cuál es mi serie favorita? 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Ya nadie escriba, celulares en la mano Y vamos con la respuesta de Vale Vale, ¿cuál es tu respuesta? La casa de papel Buena respuesta Vamos con la respuesta de Nancy La casa de papel Quiero decirles amigos Que la respuesta número 9 Que dice el bar, ¡es la correcta! Es la correcta la pregunta Y es la casa de papel en mi serie favorita Así que se la recomiendo Está muy buena amigos Está muy buena Vamos con la pregunta número 10 Está muy cerca, muy cerca de llegar al final del video Vamos con la pregunta número 10 Y dice así ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Vale, para que no pienses la respuesta Hacer directos Hacer directos Pero lee la pregunta ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? ¿Cómo en un tiempo libre voy a hacer un directo? Si me estoy dando mi tiempo libre Como ya te digo O sea, para que pienses Para que pienses Para que pienses No, para que pienses Vamos con la respuesta de Nancy ¿Está con tus amigos? ¿Puedo jugar free? Oh Es que vale, ¿cómo ayudarte? ¿Cómo ayudarte? Yo no quiero ayudar Y la respuesta Es Nancy Nancy tiene la respuesta correcta Y es si salto a mis amigos Y también jugar free fire Si queda con 9 puntos Si vale, si queda con 8 puntos Oh, qué triste Oh, está borlada en tu cara Porque es que como ayudarte Con mis amigos Vamos con la pregunta número 11 Y dice así ¿Qué género de música me gusta? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos con la respuesta de Nancy Para ver qué género es el que me gusta El reggaetón Dice Nancy que es el reggaetón Naila va a quitar su respuesta Que si quede con el reggaetón Vale, vamos contigo El trap argentino Y la respuesta es El trap Trap argentino, eh Yo escucho mucho Lo que es Luqui Lo que es Neo Lo que es Sisi Es que no soy el que ponerme Le puse O No, no, no Ahí dice nada más reggaetón No, el partido es freestyle Y eso no es Lo que yo creo que me estaba ahí Pero eso no es reggaetón No, lo otro Acepta tu derrota Como una buena Hermana, ¿no? Hermana Y vamos con la siguiente pregunta Número 12 Y dice así ¿Qué prefiero? ¿Salir a caminar o una fiesta? 5 4 3 2 2 0 Tiempo Nancy va Vamos a empezar con Vale ¿Cuál es tu respuesta, Vale? Salir de fiesta ¿Cómo crees? Si yo no salgo a fiestas Yo no salgo a fiestas Vamos con la respuesta de Nancy Vamos con la respuesta de Nancy ¿Cuál es tu respuesta, Nancy? Fiesta Fiesta Ok, los dos pusieron la misma respuesta Fiesta O sea, es que es obvio Bueno, les voy a hacer la respuesta Y la respuesta es Fiesta Me gusta salir a fiestas Soy algo fiestero Algo fiestero solamente No salgo mucho a fiestas Bueno, vamos con la pregunta número 13 Y esto dice así, amigos ¿Por qué siempre me regaña mi mamá? 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Abajo celulares Y vamos ahora con Nancy Vamos a ver qué respuesta tiene Nancy ¿Qué respuesta nos tiene? Por molestar a mis hermanos O por no tenerla acá No sé qué no Ok Buena respuesta de Nancy Buena respuesta de Nancy Vamos con la respuesta de Vale Por no hacer nada en tu casa Ok Y lo sabes Y lo sabes O sea, puede que sean las dos Sí, no es algo como que sea por eso nada más Sino también hay varias cosas A ver, por esa naturaleza Pero las que siempre me regañan Dije por las que siempre ¿Cuál no va a ser nada en tu casa? No Posa correcta Es la de No O sea Porque, espera, espera Porque ve Tú te has dado cuenta Que cuando molesto a mis hermanos Me estás regañando O sea, sí Y siempre tengo un desastre en mi cuarto Y siempre me estás regañando Y no haces nada ¿Qué punto tiene Nancy? Nancy sube con 10 puntos Vale llegar a ver el bebé No, eso es injusto No, esto es justo No, esto es justo No, esto es justo Aquí somos justos Ya es hernal Somos justos Es injusto Justo No Justo a 100 puntos Vamos con la pregunta número 14 Ya casi llegamos a la pregunta final Espero que no haya un empate Espero que alguien se lleve la victoria Y alguien la derrota Ok, vamos a la pregunta número 14 Si esto dice así ¿Cuál es mi mascota favorita? 5 4 3 2 1 Tiempo 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 Vamos a ver la respuesta de Vale Las tortugas y los perros Ok, tortugas y perros Vamos a ver la respuesta de Nancy El perro Pues Nancy tiene la respuesta Nada Tiene la respuesta nada Siempre he querido una tortuga Aquí no es el perro Aquí no es el perro Aquí es la tortuga Porque a mí me gustan mucho las tortugas más pequeñas Nancy se acaba de comer el pastelazo La quise preguntar y dice así ¿Cuál es mi signo zodíaco? No, de fácil 5 4 3 2 1 Tiempo Ya Tiempo Tiempo Yo primero Yo primero No, vamos con Nancy Vamos con Nancy ¿Cuál es tu respuesta? Scorpio Ok, vamos con Valeria ¿Cuál es tu respuesta, Valeria? La misma No es cierto Sí, mira Scorpio ¿Tienes Scorpio? No, lo escribió ya Ahorita, ¿no? Lo escribió ahorita Y la respuesta correcta es Scorpio Soy de noviembre Así que soy Scorpio Mi signo zodíaco Y se quedan con 11 puntos Con 11 puntos Es momento De la última Pregunta Vamos a la pregunta Número 16 Y dice Así ¿A qué hora Nancy? Eso es que más 5 Eres mi novia 4 ¿Tienes que saber? 3 Si no sabes 2 Terminamos 1 Vamos a ver ¿Qué respuesta nos tiene Valeria? Es 45 de la tarde ¿Cómo va a ser de la tarde? Es 45 de la mañana 10 45 de la mañana Vamos con Nancy ¿Qué respuesta nos tiene Nancy? A las 5.50 A las 5.50 Sí La respuesta la tiene correcta Nancy ¿Por qué? Porque ustedes no saben creo O tal vez la mayoría no saben Pero somos gemelos Somos cuates Se equivocó entonces Porque entonces ella puso la suya No puso la suya La mía no La mía es 5.52 La de 5.50 Valeria acabas de perder Acabas de perder Este reto Valeria va a recibir su pastelazo Nancy se quedó Con 12 puntos Valeria se quedó Con 11 puntos ¿Confías o no confías? No ¿No confías? Valeria recibe su castigo Por perdedora Bueno amigos Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado mucho El video Con Nancy Con mi hermana Con Valeria Si quieren otro reto De este estilo Déjenme saber en los comentarios Una batalla muy rendida Y pues Nancy se llevó la victoria Mi hermana se llevó la victoria Con 12 puntos Valeria se quedó con 11 puntos Este video es muy apoyado Y tiene más de 10.000 likes Vamos a hacer otro video Con ellos dos No sé que quieren hacer Una broma Un reto No lo sé No lo sé Pueden hacer cualquier cosa Pero tienen que dejar su bonito like Y reventar Ese bonito dedo Espero que les haya gustado este video Dale like Y suscríbete al canal Si lo has hecho Activa la campanita Para que te den todos mis videos Sigue bien en todas mis redes sociales Como Facebook Y Instagram y Twitter Para que te sientas en otro lugar Con mi vida Aunque No hago nada productivo Nada Y ya sea amigos Nunca triste siempre loco Nos vemos la próxima Bye 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 Bye